Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al... pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Y mientras eso sucede esta noche, México, invéntate un futuro que ames hasta siempre. ¡Soy México! ¡Otra dos de Hexatlón! Pensaría que los neos tendrían a ayectar nueva energía, bonita energía. Cinco personas vienen con esa actitud, pero Saúl, no sé. ¿A quién te vas a controlar con tus comentarios? Pero me gusta pasar con gente nueva, pero dije, ¿sabes qué? Tenemos que poner un golpe de autoridad y cerrar bien con un perfecto para ya callar bocas, sobre todo para él. Es que les ganan las emociones, como no tiene filtro. Quizás a muchos son... nos da coraje, pero es responsable de cruzar. Hay rivalidad también con los aspirantes. Empiezan a revelar su carácter. No sé si realmente eso fue un sarcasmo. Aquí inicia la serie por la supervivencia. Todas las mujeres están en peligro. Hay que aguantar, Capi. Venga. Me duele estar en esta situación. Que sigamos haciendo bien las cosas para que no sean ellos los que tienen peligro. Nadie quiere aparecer el domingo en un vuelo de eliminación. Una nueva era.